Hola, hola, como bonecos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo avance, un nuevo capítulo del desafío de Pox. Ya tenemos conocimiento de cuál va a ser ese castigo. El castigo nuevo de la persona o el grupo que pierda. Y es estar enyesado todo un día, 24 horas. Eso va a ser bastante difícil. Y bueno, el equipo que gana ya sabemos que va a tener una ventaja y es poder elegir al último sentenciado de este ciclo. Y también va a tener una ventaja y es ganar 15 millones de pesos. Nos dejan ver que el desafío se va a desarrollar en el box amarillo. Esto quiere decir tierra. Nuevamente vamos a tener bastante contacto en este último reto del ciclo. Y evidentemente van a tener bastantes golpes. Aquí vemos que ella está contándonos cuál va a ser ese reto y cuál va a ser. Aquí el punto es ganar, porque el ganar te da beneficios. Y al perder, obviamente, te va a decir que vas a tener que incomodarte más en este desafío. Para mí que el equipo beta no va a ganar este desafío. ¿Por qué? Porque vimos una caída bastante fuerte y bastante incomodidad por parte de los participantes. Aquí vemos como ella grita, ¡ay, mi barriga! Eso quiere decir que evidentemente va a salir bastante golpeada. Por lo visto este desafío es que todos deben ir unidos con una cadena. Eso también hace que el equilibrio se pierda. Y es que recuerden que unos son buenos con el equilibrio y otros no tanto. Y en gama eso se ve bastante pronunciado. Déjenme saber ustedes qué piensan. ¿Creen que este desafío lo va a ganar beta, alfa o gama? Yo creo que lo va a ganar gama, como ya lo mencioné en otro video anterior. O también está la posibilidad de que lo gane beta, pero alfa no creo. ¡Gracias!